En el video de hoy te voy a enseñar cómo verificar tu dominio en una opción beta que tiene Hotmart dado los cambios en políticas de publicidad y privacidad de Facebook y de iOS 14 así que si no lo has hecho, quédate hasta el final del video porque posiblemente no estás teniendo las métricas indicadas Listo chicos, entonces antes de comenzar si eres nueva o nuevo por acá, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart Así como Facebook también hizo algunos cambios por lo del iOS 14 y las políticas de privacidad y de publicidad Hotmart también hizo unas modificaciones a los píxeles para que nosotros podamos trackear muy bien nuestras ventas y nuestros eventos de conversión Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un dominio, vamos a necesitar sí o sí un dominio para poder vender y pues para poder hacer el remarketing, ya no va a funcionar como antes que utilizábamos las páginas del productor Esto es bueno porque va a hacer que el mercado se vuelva mucho más profesional y pues tú también vas a tener muchísimas herramientas Conseguir un dominio no es costoso, si quieres que hable de eso déjamelo saber en los comentarios y un hosting para decirles cuál es el que yo uso, que ya lo van a ver y bueno, vamos a darle Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro administrador de anuncios de Facebook y vamos a buscar nuestro pixel, que ya tienen que tener su pixel creado En el caso de que no lo hayan creado, pongan de pausa este video Aquí arriba les voy a dejar cómo crear el pixel de Facebook Vayan creenlo y vuelvan acá Porque los pasos que hacíamos antes siguen funcionando, pero ahora necesitamos hacer algo extra Yo aquí tengo algunos, como se dan cuenta Voy a utilizar el de lectura o el de lectura millonaria que son los del ejemplo que ya tengo configurado Aquí lo tenemos y aquí tenemos nuestro ID Uy, aquí está, que es el 898 Entonces aquí simplemente podemos copiar el número directamente aquí Listo, aquí confirmamos que ya lo tengamos copiado Y nos vamos a Hotmart Aquí en Hotmart lo que vamos a hacer es que vamos a ir a herramientas Y vamos a buscar el producto que queremos utilizar Aquí le voy a dar cerrar Venimos a pixel de seguimiento Listo, aquí quiero el de lectura Y voy a venir a Facebook Como se dan cuenta yo aquí ya tengo algunos píxeles instalados Que es el 866, el 615 y el 819 El 866 El 6615 Este es el que tengo instalado Listo Aquí si quisiéramos instalar un pixel nuevo Lo único que hacemos es añadir pixel Copiamos el código Vamos a configurar Y listo Aquí configuraciones avanzadas Lo dejamos así Y le vamos a dar continuar Aquí nos va a aparecer esta opción Que dice ¿Quieres registrar tu dominio para verificar anuncios optimizados? Le vamos a dar que sí En este caso pues lo voy a cancelar Porque si tú ya tienes tu pixel instalado Lo único que tienes que hacer es venir acá Y darle en editar Le das continuar Le das continuar Y le vamos a dar que sí Listo Aquí ahora nos va a pedir la información de nuestro dominio En mi caso Mi dominio es DigitalArmin .online Que viene a ser Este Y acá Listo Y dice Sigue los pasos para configurar el CNAME En tu proveedor de dominio Entonces Aquí pongan mucho cuidado Porque aquí es donde cambia la situación Aquí quiero mostrarles con el pixel helper Que el que tenemos es el 866 Bueno El 615 era el que estaba usando Pero el 866 es el que vamos a necesitar Ahora sí Vamos a configurar el CNAME Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir a nuestro hosting A nuestro proveedor de hosting Que en este caso el mío es Nameship Voy a darle aquí simplemente Voy a acceder Voy a acceder a la cuenta Voy a buscar el dominio que quiero En este caso yo tengo dos Vamos a ir al de DigitalArmy Vamos a darle aquí Y le vamos a ir Go to cPanel Listo O en el cPanel Como le quieran decir Nos va a aparecer este menú Vamos a buscar el que dice dominios Listo Venimos acá abajo Dominios Y le vamos a dar en Editor de zona O zone editor Depende en el idioma Que ustedes lo tengan configurado Van a mirar cuál es El dominio que están utilizando Y le van a dar en manage Listo Aquí nos va a cargar Y aquí vamos a seguir Los pasos de Hotmart Nos devolvemos entonces acá Donde ya tenemos el El Pixel Y vamos a ver Dice Configura el CNAME Pixel DigitalArmy Direccionando para PixelHotmart.com Entonces vamos a copiar esto Venimos acá Vamos a agregar uno Que sea CNAME Entonces vamos a validar la zona Que es este Aquí lo cambiamos A CNAME Y vamos a copiar PixelHotmart.com Tengan mucho cuidado Porque aquí hay un punto Si se dan cuenta Ese punto puede hacer Que quede todo mal configurado La otra opción Que pueden hacer Es que se contacten Directamente con su hosting Y les envíen Ese pantallazo de Hotmart Ellos lo pueden hacer Desde el soporte técnico Pero pues aquí Lo estamos aprendiendo A hacer manual Listo Y le vamos a dar Add Aquí esto se va A actualizar Una vez que Ya dice success Una vez que haya actualizado Vamos a venir acá De nuevo A Hotmart Y le vamos a dar Verificar configuración Listo A veces se demora Un poco en A veces se demora Un poco en Pues en Como tomar estos datos Pero aquí ya lo tenemos Aquí de último Debería aparecernos PixelDigitalArmy.online Listo PixelHotmart Vamos a darle De nuevo Verificar Y nos aparece Que listo Que ya está verificado Y simplemente Le vamos a dar A concluir Una vez que hallamos esto Ya vamos a poder Configurar Todos los eventos De conversión Lo que son PageView Lo que son Compras Lo que son Pagos iniciados Pero esto ya lo expliqué En un video anterior Así que si no has visto Ese video Te invito aquí arriba Te lo voy a dejar Para que vayas ya mismo Y veas como configurar El API de conversiones Porque si no lo has hecho Muy posiblemente Hotmart Y Facebook No te van a trackear Muy bien las ventas Y no vas a poder Optimizar las campañas Si estás haciendo crashing O cualquier tipo de campaña De una forma correcta Y listo chicos Este fue el video De hoy Es un video Bastante importante Les recomiendo Que lo hagan Muy bien Paso a paso Si tienen alguna duda O pasa algo Déjenmelo saber En los comentarios Por favor Si les gustó mi contenido Los invito a que se suscriban Le den like a este video Le den click a la campanita Para que YouTube Les avise cuando suba Un nuevo video También los invito A mi canal de Telegram Donde estoy compartiendo Información Y pues poderlos ayudar A ustedes En todo lo que tiene que ver Con marketing de afiliados Especialmente Y algunas cosas De Facebook Ads Chicos Les envío un abrazo A todas las personas Que llegaron hasta aquí Y nos vemos En el próximo video